Lo que pienso del fondo del asunto son varias cosas, y lamento decirlo, pero la actitud a la que a veces contribuye la prensa es que a los políticos les paren insultando en la calle, y eso no está bien. No está bien, así como a la prensa no le gusta que cuando llega a un desalojo le quiten sus cámaras y los insulten, tampoco hay que instigar a que a los políticos se les insulte en la calle. Número uno, porque eso es un acto de bajeza por parte de quien insulta. En segundo lugar, aclaré debidamente que a pesar de haber sido insultado reiteradamente por la misma persona delante de mi hija, y viniendo de saludar a un enfermo en gravísima situación, me dolió mucho esto y lo que hice fue increpar a esta persona, y lo que vi fue que otra persona se compraba el pleito y se desalzaba a darle golpe y una bofetada. Pero yo no soy un acuseto para decir, no fui yo, fue el otro. El presidente de la república no está para estarse lavando las manos diciendo, ha sido el otro el que le fue. Felizmente esa persona ha aparecido, y un diario y un programa de televisión van a tener que explicar por qué juegan así, con estas cosas, en momentos que tenemos tantas, importantes cosas y temas en el Perú, están buscando mini incidentes, mentirosos además, para ver de qué manera llaman la atención. Eso se llama bajeza. En cuanto al señor presidente de la Corte Suprema, ha tenido expresiones muy de Quijote, muy de hombre de valor y de arresto, y yo estoy seguro y coincido con él, nadie tiene por qué dejarse insultar. Usted sabe que las personas acostumbran lanzar denuestos, y cuando lo hacen reiteradamente en la cara de alguien, usted tiene que responder. Responda usted, y sepando, responda usted como pueda, pero responda.